La habitación de las Meninas era la conocida como Galería del Príncipe y tenía por medidas 442 centímetros de alto por 547 de ancho y unos 20 metros y medio de largo. El antiguo Alcázar de los Austrias estaba situado donde actualmente está el Palacio Real de Madrid. Estaba decorada por 41 cuadros de tema mitológico creados por el pintor Martínez del Mazo, yerno y discípulo de Velázquez y en aquel entonces pintor de cámara del Príncipe Baltasar Carlos, hijo y heredero de Felipe IV. La galería era la sala noble donde recibía audiencias e invitados. Los cuadros son copias o mejor dicho adaptaciones de las obras originales que Felipe IV encargó a Rubens y sus colaboradores flamencos para la Torre de la Parada, su pabellón de caza en el cercano El Pardo, a pocos kilómetros de Madrid. Se sabe que el Príncipe Baltasar era muy aficionado a la caza y quizás por eso se le quiso agradar con estos cuadros. Poco después de terminar la decoración, Baltasar Carlos falleció prematuramente y esta galería y las habitaciones anexas quedaron vacías, sin uso. Hasta que unos años después el propio Velázquez, nombrado ya aposentador de palacio, decide aprovecharlas ocasionalmente para retratos de la familia real. La escena que vemos en Las Meninas es exactamente eso, el momento en que la joven infanta Margarita interrumpe una de estas sesiones de posada.